Para cambiar el color de trazo en ilustrador existen dos formas, sin embargo antes de continuar con nuestra lección te recomiendo que en el área de trabajo elijas aspectos esenciales clásicos. Con un clic seleccionamos el texto, vamos acá al panel de muestras, vamos a dar un clic aquí y ahora con un clic vamos a cambiar ese color de trazo. Para hacerlo un poco más grueso en la parte derecha vamos a elegir trazo y vamos a elegir unos 10 puntos por ejemplo. Ahora el aspecto no está tan bueno que digamos y vamos a recurrir al segundo método. Vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a seleccionar el texto con un solo clic pero te vas a dirigir al menú ventana y vamos a elegir las apariencias. En apariencias vamos a dar un clic para activar la apariencia de la mitad y automáticamente se te va a activar el texto o el trazo, perdón. Vamos a dar un clic acá y aquí vamos a elegir por ejemplo los mismos 10 puntos. La ventaja de las apariencias es que yo puedo hacer lo siguiente desde el área azul y ya arrastro para dejarla debajo del relleno para que tenga otro aspecto bastante interesante. Profesionalmente hablando te recomiendo más el método número 2.